Especial Yubes Channel Bloopers, Floricienta ¿Yo? No, no, yo me duermo sola Después tengo pesadillas, yo me duermo No, querido mi amor, yo estoy muy acostumbrada a estas cosas Yo lo duermo enseguida, en un segundo lo duermo Vení que te duermo ¡Espoyito, mamá! ¿Usted se quiere reír? Me da miedo que hagas... Me da miedo que te pase algo No, a mí me da miedo muchas cosas Y yo ya no sé más de qué disfrazar Permiso La pobre mamá, está tan chiquita de ahí, estúpido ¡Espoyito! Esa fiel es alemán Si ella te dijo que nada que ver, nada que ver, ¿por qué no le crees? ¿Por qué es cocó? ¿Por qué es cocó? ¿Por qué lo voy a... ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tornillo, qué tornillo! ¡Qué frío! ¿Qué hace en esta casa? Me está congelando, no se le congelaron hasta las palabras a ustedes ¡Ay, don Freezer! ¿Qué le pasa? ¿Se transformó en cubito? Me pasa en chive, que era un chico Freezer ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se vio la letra? Lo primero que... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero es el segundo ya, eh No, 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 hagan silencio Silencio, silencio Silencio No, 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 no No es pena, me moría si te ca**o Largar por ojo No, 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 no No, 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 no Mira que no me ganó el diario de lo que me iba a reír de la delfina El diario también te da gaso Por favor, te ca**o No trate de hacer ruido como Delfina que sea ¡Ay, pobrecito, pasó el de la moto! Le voy a hacer un juicio No, me ca**o De la moto y saludo, ahí el sillón, el sillón Se va difamando, vamos Especial Jum's Channel Bloopers, flor y sien